La Feria de Arte Contemporáneo más importante de América Latina, Zonamaco, echará la casa por la ventana, porque del 6. Al 10 de febrero, celebrará su edición número 16, y Zonamaco diseño que se realizará por novena edición, donde se reunirán más de 180 galerías provenientes de 22 países de América, Asia y Europa. En presencia de Célica García, fundadora de la feria, que estuvo acompañada de Tania Ragasol, directora artística y de los patrocinadores, se dieron a conocerlos. Talles de este gran escaparate de arte, se presentarán desde piezas históricas de arte moderno hasta obras contemporáneas de artistas globales, así como obras de colección y ediciones especiales de diseño. Además de una interesante y extensa lista de expositores. Se contará con un amplio programa de conferencias impartidas por invitados internacionales, una sección con publicaciones y editoriales especializadas, Zonamaco. Libros en donde presentarán ejemplares de arte, y un robusto programa de actividades paralelas con exhibiciones en los museos y las galerías más relevantes del país. Zonamaco Foto y Zonamaco Salón Anticuario amplían oferta en nueva edición, para esta nueva edición, nos complace dar la bienvenida a galerías nuevas y a las que regresan, por segundo año consecutivo, la curadora de la sección Zonamaco Sur, será Kiki Machukeli con un enfoque en la idea de lo performativo y por Primera vez, el curador de la sección Nuevas Propuestas será José Esparza Chonacui, dijo Tania Ragasol. Otro de los atractivos de este año, es que el activo colaborador de la plataforma Tequila 1800, ofrecerá la Conferencia del Arte de Coleccionar y realizará la entrega del premio Tequila 1800 Colección, el cual, reconocerá a los artistas contemporáneos que producen pintura. Escultura, arte objeto, instalación, fotografía, performance y técnicas mixtas. Otra de las sorpresas es que, la Fundación Amigos del Museo del Prado, por primera vez trae a México el trabajo de diferentes artistas contemporáneos que se han inspirado en este importante recinto y sus colecciones con el objetivo de mostrar la relación que existe entre el arte actual y el pasado.